El alcalde de Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla, realizó una rueda de prensa con el fin de notificar a la comunidad sobre los cambios que tendrá el sistema de fotomultas en el municipio. Cesaron esos paseos de las fotomultas que se hacían por todo nuestro municipio, donde el carro andando en movimiento tomaba fotodetecciones a cuanto carro se encontrara que estuviera mal parqueado sobre una raya o incumpliendo una señal de tránsito. Hoy ese carro pasa a estar estático y tiene que ser señalizado 500 metros antes en vías nacionales y en vías municipales, de acuerdo a la organización vial, tiene que señalizar y alertar al conductor de que más adelante se va a encontrar con este control. La Dirección de Tránsito de Florida Blanca apoyó la decisión tomada por el alcalde, señalando que esta medida es beneficiosa para los habitantes del municipio. Tras regularse esa actuación de los vehículos que transportan las cámaras de la concesión IEF y favorable a la comunidad del municipio de Florida Blanca. Este sistema de fotomultas fue avalado por la administración anterior, mientras que la actual siempre ha estado renuente frente a esta medida y después de un proceso de más de un año pudo modificarla. Soyautónomo.tv recogió la opinión de algunos florideños. No juega la ligera, fue consultadamente jurídicamente con su grupo de asesores que tienen experiencia en cuanto a lo civil, a lo penal. Este problema de las fotomultas es un flagelo que las administraciones pasadas le hicieron a Florida Blanca. Esta medida empezará a regir a partir de hoy y en los próximos días se designarán los puntos donde estarán ubicados los carros que impartirán las fotomultas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!